La Nutria es uno de los carnívoros, una especie de carnívoros de aquí del estado de Chiapas. Se pertenece al grupo de los mustélidos. El grupo de los mustélidos es este grupo de mamíferos que tienen una glándula que segrega algún tipo de olor o almizcle y la Nutria pertenece a este grupo. Muy similar a los zorrillos, por ejemplo, a la comadreja, pero su olor, obviamente la Nutria no es tan fuerte como el de estos animales. La Nutria es uno de los mamíferos acuáticos que viven en el estado de Chiapas. Normalmente lo podemos encontrar sobre todo en aguas interiores, ríos, arroyos, lagunas de agua dulce, aunque eventualmente puede encontrarse en aguas saladas o en las desembocaduras de los ríos en el mar. La Nutria normalmente se alimenta de peces, de algunos crustáceos, de algunas aves, huevos, pequeños vertebrados. Recordemos nuevamente que es un carnívoro. Sus hábitos normalmente, aparte de que vive normalmente mucho tiempo en el agua, también puede vivir en la tierra. La tierra obviamente respira como cualquier otro mamífero del oxígeno, pero puede permanecer varios minutos buceando bajo del agua para conseguir su alimento. Normalmente sus madrigueras las construyen en las márgenes de los ríos y muchas de ellas, para poder entrar a su madriguera, se mete al río donde hace madrigueras que están ya en la parte superior, en la parte seca y muchas veces se piensa que se mete al río y que desaparece, pero es porque tiene sus madrigueras en las orillas de los ríos o en las raíces de los árboles, etc. Es un mamífero que normalmente su actividad fuerte y básica es en el día, es diurno, por las noches se mantiene durmiendo en los sitios donde vive. Suelen verse grupos familiares, es decir, el padre, la madre y las crías, aunque por lo general son animales que viven un poco más solitarios o eventualmente se les logra encontrar en parejas. Este mamífero, desgraciadamente, es uno de los animales que se encuentran también ya en la lista de los que están amenazados en peligro de extinción y son debido a varias causas. Una de las más fuertes en algún tiempo fue la cacería, era usada para alimento, pero lo más importante era la piel, que la utilizaban en el proceso de la peletería para cualquier utensilio de ornato, bolsas, etc. Y eventualmente también la consumían, pero en la actualidad creo que lo más fuerte que está afectando a la nutria, la cacería ha disminuido bastante. Hay dos factores importantes, uno es la contaminación de los ríos o las aguas donde normalmente cumple muchas de sus actividades. Se encuentra con ambientes muy contaminados que los está llevando a la pérdida de poblaciones o de ejemplares en estos sitios. Y otro quizás también de gran importancia es en las zonas donde hay pesca. Normalmente la nutria encuentra las redes llenas de peces, pues llega a comer los peces en esta zona y cuando los pescadores las llegan a encontrar destruyendo sus redes o rompiéndolas y comiendo peces, es segurísimo que es un animal muerto porque los atacan con los remos o con varas y los matan. Entonces en la actualidad es una especie, repito, que está en peligro de extinción y pues que tenemos que hacer esfuerzos importantes para lograr su conservación. La nutria en el estado de Chiapas la podemos encontrar en todas las partes, desde el nivel del mar hasta los bosques mesófilos a más de 2.000 metros, donde tenemos cuerpos de agua importantes donde puede sobrevivir. También es algo importante comentar en este sentido de que es un animal que parece que fuera muy mansito. El mensaje en este caso sería no lo tengan como mascotas, no es un animal apropiado para tener como una mascota y puede resultar ser agresivo. La mordida de cualquier mamífero es muy fuerte, puede llegar a lastimar de manera importante. Entonces no hay que propiciar el tener animales de estos como mascotas. Más bien tenemos que hacer esfuerzos para lograr su conservación. Es unirnos para esto, gobiernos, academia, investigadores, sociedad civil. Y para terminar y concluir, bueno, en el zoológico Miguel Álvarez del Toro tenemos esta especie desde siempre. Hemos logrado su reproducción en algunos momentos, en algunas situaciones. En la actualidad tenemos dos ejemplares machos, por lo tanto no hemos podido reproducirlas, pero apenas logremos conseguir o que nos llegue alguna hembrita por acá, trataremos de reintegrarlos para lograr su reproducción y de esta manera apoyar la conservación de este importante mamífero. La nutria en estado silvestre puede llegar a vivir aproximadamente entre 7 y 10 años. En cautiverio la vida puede prolongarse un poco más porque no hay amenazas, no hay presión, se le da su alimento diariamente, se le dan ciertas condiciones para que pueda estar protegida. Entonces, hemos tenido animales de 10, 12, 15 años viviendo en cautiverio sin ningún problema, hasta que definitivamente ya son animales grandes, viejos, que por alguna enfermedad o por condiciones llegan a morir. ¡Gracias!